Música Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tu debes buscar con quien brincarás Y aunque tu estés solito tu puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Traz un brinco alto y vuelves a empezar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Traz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tu debes buscar con quien brincarás Y aunque tu estés solito tu puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tu debes buscar con quien brincarás Y aunque tu estés solito tu puedes brincar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Traz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tu debes buscar con quien brincarás Y aunque tu estés solito tu puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tu debes buscar con quien brincarás Y aunque tu estés solito tu puedes brincar ¡Ey! 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 ¡Ey!